Yo le digo, todos los programas absolutamente, nosotros estamos ahorita ya en un proceso de entrega-recepción, ya estamos preparando prácticamente los expedientes. Todos los programas donde hay participación ciudadana definitivamente se tienen que empezar a cerrar y ahorita pues básicamente estamos cerrando ese y estamos cerrando el de los comités de seguridad pública y estamos cerrando el de Unidos en el Trabajo y estamos cerrando algunos otros programas pues que tienen que ver con la participación de los ciudadanos porque no los podemos dejar abiertos. Nosotros tenemos que hacer una entrega transparente a la próxima administración municipal y yo pues espero que venga lo mejor para Durango en los próximos días. No, ahorita prácticamente estamos cerrando el programa, arreglando detalles, algunos compromisos que estaban en stand-by y todo eso, pero la idea es cerrar al 100% bien. ¡Gracias!